MADE IN HEAVEN MADE IN HEAVEN Vamos a jugar el que te mande, tienes que descargarlo Ay, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Ya voy entrando, voy entrando ¿Entre cuánto se juega esto? Es muy chévere, se la apague las luces nomás Sí, sí, espérate, espérate Ah, juegale aquí el personaje Oye, estoy hablando del juego Ah, ya este... Va arriba la tuerca al lado derecho Ah, mira, tengo outfits, interesante Me tiene que comprarlo Puta, ya fue Ya, escúchenme, hay tres mapas, ustedes se elijan ¿Es el asilo o el hotel? Ah, subasta, eso suena feo, qué error ¿Cuál, cuál, cuál? ¿La granja, el asilo o el hotel? El hotel Creo que el hotel, el hotel tiene más luz ¿Qué? ¿Aló? Ay, ay, sí, sí, sí Escúchame, no, tranquilos Escúchame, presiona... No, no hay luz, no hay luz Escúchame, presiona F Con F... Tienes tu linterna Ah, ok, 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 ok Obviamente No te empezamos mal No pasa, no pasa Escúchame, escúchame Ay, ¿por qué esto es tan chato? Quieren, quieren... No, párese, con C Presiónese, presiónese ¿Cuál es el chiste del juego? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, dependiendo del mapa Sacrificar animales Pero este mapa no trata de eso Este mapa trata de... De calaveras ponerlas en sus altares Por ejemplo, vengan Acá hay algo, acá hay algo No, no entres ahí, no entres ahí, no entres ahí, Fer Ya, por ejemplo, este acá Este acá es un altar Son diez calaveras las que tienes que poner una en cada altar En el mapa hay diez altares Y ahí es su imagen Por ejemplo, en eso sale un reloj del tiempo, ¿sí o no? La calavera que tiene un arena del tiempo en la cabeza Es que tienes que poner acá No puedes poner otra Entren, entren, ah No se separen, no se separen, no se separen, ah No me dejen, Sora, no me dejen No me dejen No me dejen No, 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 no Dejen de escuchar, oye ¿Qué es? ¿Qué es? Hola, mis papi kings No te olvides de dejarle aquí en el streaming Ay Alúmbrala, alúmbrala No, 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 no va a hacerme ahorita No, 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 no va a hacerme ahorita No le dejen mmm Chuurrraa ¿Qué? ¡Ay Ay Ay No, 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 no No, 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 no No se ponen No, no se ponen No se ponen Ese huevo tenemos que lavarlo con el agua que les vio Y ahora vamos, 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 sigan, sigan Escuchanme Por acá al de ver a que ponemos la loca sale OY, ¿Dónde esta? Ay, carajo OY, ¿Dónde esta? Yo, 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 yo Yo, yo, yo Escuchenme, escuchen, miren Esta araña, con su luz tan ultravioleta, la mata, así. Acá hay una llave, una llave, una llave. Habitación. Acá hay baterías también en el piso que las usan con R, las recargan para que tengan batería naranja, según acceso a batería. Más suerte. Ahí va a salir, mira, ponga ahí y le va a salir que vamos una de diez. Ya va a salir, yo me voy a esconder, adiós. A ver, le dejamos un corte. Ay, no, 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 no. Ay, carajos. ¿Qué hacemos si aparece la loca? Ahí, la asusté con flora de ultravioleta. Es una araña con cabeza de humano, es una araña con cabeza de humana, eh. Está tan río, está tan río. ¿Qué hacemos? Ay, espérate, 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 espérate. ¡Ah, no! ¡Alúmbra, alúmbra! ¡Ay! ¡Alúmbra, alúmbra! ¡Ay! ¡Qué suena conmigo! ¡Corra, corre, corre! ¡Ay! ¡Alúmbra, alúmbra, alúmbra! ¡Me está llevando! ¡Ay, está cambiado! Escúchame, 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 escúchame. Escúchame, te ha llevado su base, tienes que dibujar donde nadie te la araña para que salgas y te encontremos, porque no te vamos a encontrar si no sales de ahí. Escúchame, ando, ando, cuando hay una araña... ¡Ah, viene, viene, viene! ¡Ay, bueno! Cuando hay una araña, tienes que matarla porque también te comen. ¿Cómo la curo, cómo la curo? Tienes que dibujar un botiquín en el piso. Ya la encontré, ya la encontré. Mantén presionado E encima de ella, E. Quédate, 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 quédate. Tengo que ir despacio. ¿Dónde están? Se está abriendo unas puertas. ¿Dónde están? Ya la abriése, la puerta 8, la puerta 8. ¿Dónde está, puta madre? Segundo picho, ¿verdad? ¿Qué? ¡Toma! Yo la encontré, yo la encontré, ¿dónde están? ¡Tengo un huevo! No, Tommy, tú sabías lo que iba a pasar. Ya, por acá abajo se tiran y ahí en la... Ahí ponen... Espera, debe haber acá. Debe haber una llave para acá. Acá hay otra. ¡Oy, bajen, pues mierda! ¡Tírense! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Escúchame, 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 escúchame. Va a venir, va a venir. ¡Vamos a la base! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a la base! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Escúchame, escúchame, escúchame. Una vez la turda, ¡corran! Porque... ¡¿Dónde están?! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Ay, Dios! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Se va a bloquear, corran! ¡Se va a bloquear, se va a bloquear! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Estamos bien, gracias! ¡Ayúdenme! ¡Escuche, ven, que va a bloquear! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡A poco, poco, a poco! ¡A poco, a poco, a poco, a poco! ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡¿Dice?! ¡Puta madre! ¡¿Dónde están?! ¡¡Ay, ahí, ahí! ¡Ay, ahí, ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡Apúntala, apúntala! ¡Apúntala! ¡Apúntala! ¿Dónde están? ¡Ahhh! ¡Cuáre, cuáre! ¡Ay, no! ¡Ay, vine, 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 vine! ¡Dónde está el adobe! ¡Rechuncho! ¡Ahhh! ¡Está bueno! ¡Me cago! ¡Ay! ¿Tanto? ¡No me reviva, por favor, déjeme así nomás! Salta más huevos ¡Lo pongo, lo pongo! ¡Yo tengo uno! ¡Eh! ¡Ay, vine, vine, vine! ¡A dónde vamos! ¡Ya, Domi, ya, Domi! ¡El huevo, huevo! ¡Yo tengo huevo! ¡No tengo limpieza! ¡Síganme, síganme, síganme, síganme! ¡Ahhh! 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 ¡Saca la banda, saca la banda! ¡Está muerta, está muerta! ¡No está muerta! ¡A dónde voy! ¡A dónde me voy, aún? ¡Ahhh! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Me sigue, me sigue! ¡Alombra! ¡Alombra! ¡Ay! ¡Alombra! ¡Porre, corre, corre! ¡Corre! ¡Se quemó, se quemó! ¡Vete, harto! ¡Alombra! ¡Alombra, alombra! ¡Alombra, alombra! ¡Para te conchotades! Oyyy mi batería se acabo ¡Corre, corre, corre! Yo estoy purificando huevos ¡Oyeey! ¡Antu ven! ¡Enciérrate! ¡Qué pasa! ¡Se metió Brian! ¡No! ¡Antu! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡No! ¡Aquí se lo llevaron! Vamos a poner esos huevos al choque Tengo huevo con fuego, huevo con fuego Ahí viene, ahí viene, ahí viene Suman, arriba, arriba, ahí está Ay carajo Mate gasta el año por favor Corran, corran, corran Yo no tengo la lenteada con el rayo azul Ya lo pide, odiante, 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 odiante Ay que chucha, que me está pegando Me ha lenteado la araña No, se te... Ah, lo tengo, lo tengo Atrás, ah, está Alumbra Alumbra Estoy ilumbrando, estoy ilumbrando Corre, corre, corre No, eso ¡Comprimer! ¡Til summerest! ¡Firra! ¡Atrás de mi grave gracias! ¡M money! ¡ Config! ¡Ah! Hay otro enemigo Hay un botiquín i can't even want to kick oh no i'm gonna kill i'm gonna kill